Hola, yo soy Paula de Yoga T, bienvenidos a este espacio de yoga dentro del programa del Dr. Rojas. Hoy vamos a hablar acerca de la sonrisa interior y vamos a hacer una postura o una asana que nos sirve para abrir el corazón. Es muy importante disponernos a sentir nuestros emociones y sentimientos, pero también entender que podemos estar mejor, sentirnos mejor y la sonrisa interior nos permite estar más fuerte, fortalecer nuestro sistema inmune y sonreírle también más a la vida. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a sentar en una postura cómoda. No tienen que sentarse como yo, encuentren una postura que a ustedes les resulte fácil de realizar. Pueden ponerse un cojín debajo de las caderas. Vamos a poner las manos, bien sea en las rodillas, vamos a estirar o podemos poner las manos en el centro. Muy bien, abrimos el pecho, vamos a respirar y vamos a traer nuestra mano derecha hacia la rodilla izquierda. Y vamos a girar, vamos a llevar la mano izquierda hacia atrás y miramos hacia atrás. Vamos a respirar un poco. Sonríen. Muy bien, sientan como abren su corazón. Ahí tenemos nuestro lado izquierdo abierto. Vamos al centro y cambiamos. Traemos la mano izquierda hacia la rodilla derecha y la mano derecha hacia atrás y miramos hacia atrás. Abran su corazón derecho, el corazón emocional. Respiren, miren hacia atrás. Muy bien, vamos al centro. Ahora, ya con nuestros corazones abiertos, integrando esta zona. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a traer las manos al centro del pecho en postura de oración. Vamos a juntar las manos contra el pecho. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a hacer una sonrisa interior. Permitan que la sonrisa brote desde el centro de su abdomen, suba por el corazón. Sientan como la energía de la alegría va inundando su cuerpo. Sientan como la plenitud y el bienestar van llegando a ustedes y permitan que este día esté lleno de la energía y la alegría que necesitan. Respiren despacio y sientan el latido del corazón. Esta postura seguramente les va a ayudar a sentirse mejor en casa, a encontrar la paz y la tranquilidad que necesitan. Namasté. ¡Gracias!